Hoy, ¿cómo ves eso a nueve años? No, por supuesto, lo veo con lo que significó aquello, con la actitud de un hombre que reconoció que tuvo que tomar una medida que iba en contra inclusive de sus convicciones, lo que él pensaba, en pos del bien común. Es decir, alguien que dijo, voy a pagar el costo político que sea en pos de salvar la democracia. Y eso, por supuesto, habla de un estadista. Porque además, marca, sí, y esto también en aquel reportaje, me acuerdo, José Nación López era el director de noticias de Radio del Plata, que se hizo en Radio del Plata, me acuerdo porque junto con esto le decía, marcaba lo que fue aquel momento histórico de la Argentina. A Alfonsín el peronismo lo dejó solo. Ese peronismo, digamos, que se llenó la boca del tema de los derechos humanos en toda la epopeya del juicio a las juntas y demás, el peronismo lo dejó solo. Y en el 83, no solo es un cambio en la historia de nuestro país, sino también es un principio de diferencia para la región de América Latina. No es casualidad que en el 85 hubiera democracia en Uruguay, luego en Brasil, más tarde en Paraguay y finalmente en Chile. Fue una decisión fruto de una convicción del presidente Alfonsín, de una visión estratégica. No habría democracia en la Argentina consolidada si no había democracia en la región. Y no es casual que en todos los países de América Latina, que cuando Alfonsín llegó a Argentina era un islote aislado, en un océano de autoritarismo. Hoy podamos decir que en toda América Latina hay gobernantes elegidos por el voto popular. Entonces ese cambio, esa transformación, ese punto de quiebre en nuestra historia, de una América Latina acostumbrada a dictaduras y a golpes. Y hoy, con todos los más y con todos los menos, de democracia. Entonces cuando uno piensa en octubre del 83, 35 años, tiene que pensar en la Argentina, pero también lo que eso significa para América Latina. La última vez que habló en esa casa, el día del gusto. Claro, claro. Y ese fue su legado. Ese, yo creo que fue su legado. Ese discurso lo escribió de puño y letra. De puño y letra lo escribió Alfonsín. Y en ese discurso, alguna de las frases que seleccionamos y que ayer se dijeron de nuevo en la Casa de Gobierno es esa. La política no es solo conflicto. También es construcción. Y la otra, que es, déjenme que le diga lo que les dije siempre a los hombres, a los jóvenes, no sigan hombres, sigan ideas.